La oscuridad abrigada en maldad y peligros que no puedo ver. Yo no temo ya, pues conmigo Él está y mora en mi ser. Con compasión y devoción siempre me cuidaré en su amor. Rey de la paz, Él es capaz, no temeré con Cristo. Firme en la fe, no pregunto el por qué, no hay nada que pueda pasar. Su voluntad es mi seguridad, en Él hay que estar. Con compasión y devoción siempre me cuidaré en su amor. Rey de la paz, Él es capaz, no temeré con Cristo. Va por lo que, vigilando mi ser, y conmigo está a sus olas. Cuento con Él, es mi ayuda tan bien, me da perfecta paz. Con compasión y devoción siempre me cuidaré en su amor. Rey de la paz, Él es capaz, no temeré con Cristo. No temeré con Cristo. Amén. Amén, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a abrir nuestro seminario número 7.